Buenos días a todos, mi nombre es Slavka Chilevivki, soy médico cirujana de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente soy becada de oftalmología del Hospital de El Salvador. Antes de conversar me gustaría dar las gracias a todos los que están aquí presentes en el auditorio y también a los que se encuentran presentes a través de Zoom. Mi presentación de servicio va a tratar sobre un match de ajedrez que vamos a hacer nosotros los oftalmólogos versus la inteligencia artificial. En relación a esto, primero que todo, el ajedrez es un juego de mesa estratégico de dos jugadores que se juega en un tablero de 64 casillas, 8x8. Cada jugador tiene en su posición 16 piezas, habitualmente son blancas versus negras. Tenemos 8 piezas que son iguales, que son los peones, que son las piezas de menor valor, y tenemos dos torres, dos caballos, dos alfiles, una dama y un rey. El juego se remonta, se cree que sus inicios son alrededor de, en la India, alrededor del siglo VI, y se cree que el juego originalmente se llamaba chaturanga. El ajedrez moderno, tal y como lo conocemos el día de hoy, surge en Europa en el siglo XV, y las reglas nacen en el siglo XIX con la creación de FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, en el año 1924. El objetivo del juego es dar jaque mate al rey oponente, lo que significa poner al rey bajo amenaza directa de captura, de manera que no pueda escapar. O sea, hay dos desenlaces posibles en este juego. O hacemos tablas, o yo gano. Bueno, el ajedrez no es solamente un juego, sino más bien es una disciplina intelectual que mejora las habilidades de la concentración, la memoria y la resolución de problemas. Bueno, el de la imagen es mi abuelo Saprian Chelevisky. Él proviene de Bulgaria, y bueno, muchos me preguntan si sé hablar búlgaro, la verdad es que él nunca me enseñó a hablar búlgaro, pero lo que sí me enseñó es a jugar ajedrez, y una buena partida de ajedrez. Me enseñó y me incentivó a participar en distintos torneos cuando era más chica. De hecho, una vez tuve la oportunidad de ir a Argentina para jugar ajedrez. Así que todo lo que sé de este deporte se lo agradezco a mi abuelo. Lo que yo quería llegar era a este señor, Gary Kasparov. Nacido en 1963 en lo que era la Unión Soviética, específicamente Azerbaiyán. Él, Gary Kasparov, es conocido como uno de los mejores jugadores de ajedrez, y además fue el campeón más joven, coronándose en el año 1985 y manteniendo su título hasta el año 2000. ¿Se cambia? Lo que ven a continuación es Deep Blue, es un supercomputador que fue desarrollado por la empresa IBM, cuyo único propósito era jugar ajedrez. En el año 1996, en la ciudad de Filadelfia, Gary Kasparov se enfrentó contra IBM. Fue un match estándar con todas las reglas de la FIDE y jugaron seis partidas. Gary Kasparov ganó 4 a 2, pero esto no se iba a quedar así. En el año 1997 ocurrió lo que se llama la revancha de Deep Blue. En realidad era una computadora evolucionada de Deep Blue que se llamaba Deeper Blue, azul más profundo. También fueron seis partidas, jugadas en la ciudad de Nueva York, el 3 de mayo, en las cuales la primera partida la ganó Kasparov, la segunda partida la ganó Deep Blue, tercera, cuarta y quinta fueron tablas, empate, y la última partida era la decisiva. Kasparov planteó un... Igual que la mayoría de los ordenadores de esa época, el computador iba a aceptar este peón, lo que le iba a permitir a Kasparov ampliar su estrategia. Sin embargo, lo que ocurrió fue que en 19 partidas restantes terminó perdiendo Kasparov, el partido en general. Esto fue alucinante. Kasparov supuso que esto no podía ser obra de la computadora, sino más bien que un ordenador humano le entregó la orden al computador para realizar ese movimiento. Este evento marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la inteligencia artificial, demostrando que las máquinas podían competir y ganar en dominios tradicionalmente dominados por los seres humanos. Ante esta situación, Kasparov denunció que este hecho era solamente algo publicitario para IBM y no tenía nada de científico. Y voy a citarlo textualmente lo que él dijo, después de haber perdido. Yo personalmente les garantizo a todos los aquí presentes que si Deep Blue participa en ajedrez de competición, personalmente, repito, garantizo que lo haré pedazos. La revancha de Kasparov nunca se llevó a cabo porque Deep Blue se desmanteló y nunca le entregaron los análisis de la computadora. Entonces realmente nunca vamos a saber si efectivamente la computadora ganó o no. Este evento sigue siendo una materia de estudio en la inteligencia artificial, porque fue la primera vez en que una computadora le gana a un campeón del mundo. Busqué en PADMED, ¿qué era la inteligencia artificial? Y bueno, consiste en la teoría de desarrollo de sistemas informáticos que normalmente requieren la inteligencia de un ser humano. Tales tareas pueden ser resolución de problemas, toma de decisiones, creación de contenido. Y dije como, ya, ok. ¿Y qué dice PADMED sobre lo que es nuestra bonita especialidad? Y se refiere a que es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la estructura y funcionalidad con sus defectos y enfermedades. O sea, algo más humano. Bueno, entonces dije, y si le pregunto específicamente a ChatGPT, ¿qué es ChatGPT? Y la verdad es que esto es básicamente lo mismo que ya salía en PADMED, lo mismo que ya sabemos y lo mismo que conocemos. Le pedí que me lo resumiera. Y lo que quería destacar de esta definición es que la IA se muestra como una solución desde los problemas más simples, como para ser un asistente virtual, como lo es Siri y Alexa, por ejemplo, hasta llegando a ser una herramienta en la medicina. Y se plantea ahí así misma como incluida la oftalmología. Entonces, dentro de los modelos de inteligencia artificial existen diferentes modelos, tales como el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, que son modelos que se entrenan con datos etiquetados. Dentro de este tipo de inteligencia artificial, tenemos el aprendizaje supervisado, y uno de ellos son las redes artificiales, redes neuronales artificiales, que simulan la arquitectura de un cerebro humano, con neuronas de entrada y neuronas de salida. Tenemos el Deep Learning, donde son utilizadas para tareas de revisión por computadora, como el reconocimiento de imágenes. Uno de los estudios que les voy a mostrar utiliza las redes neuronales convolucionales, y tenemos modelos generativos, que son capaces de crear audios o imágenes. Les muestro la foto del Papa Francisco usando una Puffel Jacket estilo Valenciaga. La verdad es que esto fue bastante llamativo hace dos años atrás, porque muchos creyeron que efectivamente era real, pero no, no es real. En relación al procesamiento del lenguaje natural, tenemos la tecnología que utiliza Google Translate, y dentro de los modelos híbridos se combinan cada uno de estos modelos de inteligencia artificial para sacar la ventaja de cada una y crear algo mejor. Dado el encuentro tan interesante de ajedrez que les propuse, que les mostré al inicio, decidí buscar si existirá un oftalmólogo estilo Casper, que enfrentó a la inteligencia artificial. La verdad es que, como tal, no existe un encuentro así de famoso, pero sí existe un desarrollo creciente de los papers en estudios de inteligencia artificial contra oftalmología. De hecho, esta foto la saqué el 9 de julio del presente año, y habían alrededor de 3.400 estudios que hablaban de inteligencia artificial y oftalmología. Entonces vemos que es algo que está creciendo en nuestro año, posiblemente en el futuro sea algo ya a tomar en cuenta. Entonces quería invitarlos a ustedes a jugar dos partidas de ajedrez conmigo. Una le vamos a llamar queratocono, y la siguiente la vamos a llamar queratitis infecciosa. Mi plan en relación al queratocono, no pretendo hablar en profundidad de él, para eso tuvimos la charla del doctor Donoso hace poquito, pero lo que sí es darle un poquito de contexto de qué es el queratocono, que consiste en un adelgazamiento corneal central o paracentral, y que provoca un astigmatismo alto y regular, afectando la calidad visual del paciente. Se pensaba que esta afección era poco común, sin embargo una mayor conciencia entre los oftalmólogos ha hecho que su prevalencia aumente. Existen ciertas regiones geográficas donde es mayor la prevalencia, siendo esta Asia-Medio Oriente. En realidad en particular se desconozco, pero lo que sí se sabe es que... Se te fue el sonido, te fuiste, te fuiste. De repente se te corta... ¿Molví? Sí, pero de repente se te corta el audio. Perdón, es que creo que debe ser el internet. No, estamos con bueno internet acá en el servicio. Pero ahora me volví a escuchar. Sí, claro. Va a haber que revisar ese sistema, que lo compramos específicamente para esto. Ya, dale nomás. Ya, muchas gracias. Bueno. Entonces, existen ciertos síndromes sistémicos que se relacionan con el queratron, tenemos el síndrome Down, la morosis cogenital con el signo oculo-digital. Tenemos también enfermedades del colágeno, como lo es Marfan, el síndrome de Marfan, o Endel-Dallos. Y les presento ahí una lista de factores de riesgo para desarrollar queratocono. En relación al queratocono, tenemos signos tempranos, tales como... Espérame, espérame. Creo que estoy teniendo un problema. Ahí se ve, sí. Ya. Tenemos signos tempranos del queratocono que incluyen un error refractivo asimétrico con astigmatismo alto progresivo, una queratometría que muestra un astigmatismo alto y regular, en la esquiascopía podemos ver el reflejo de tijera, en la biomicroscopía podemos observar un adelgazamiento corneal especialmente si inferior, el signo de Rissuti que se pone de manifiesto al iluminar desde el lado temporal, o sea, iluminar lateralmente la córnea desde el lado temporal, comprobando un reflejo cerca del limbo nasal, el anillo de flechas que consiste en el depósito de hierro, la base del cono, y las estrías de Fock, que son estrías que ocurren en el estroma, que si uno aplica presión, estas desaparecen. A continuación, espero que funcione el video, pero quería mostrarles... Ya. Lo que quería mostrar con este video, lo obtuve de la página del Dr. Jalil, era un leucoma apical, las estrías de Fock, que espero que se vean tanto acá como allá, y el adelgazamiento de la córnea hacia inferior. También tenemos signos como lo son el signo de, perdón mi pronunciación, Munson, donde es una protuberancia al párpado al mirar hacia abajo, tenemos roturas en la capa de Bowman, y drops agudo, que es una fracción en la que la rotura de la membrana de Décimen, permite la entrada del líquido hacia el estroma, generando una disminución de la visión, sensibilidad a la luz, lagrimeo y dolor, y tenemos una cicatrización estromal producto del lead drops agudo. En algunos casos, paradójicamente, la Academia de Ophthalmología Americana menciona en que existe que esta cicatrización estromal puede mejorar en algunos casos la visión, debido a que cambia la curvatura corneal y reduce el astigmatismo irregular. En esta diapositiva, los signos topográficos sugerentes de geratugono o ectasia corneal. Lo que yo quería llegar era que el diagnóstico lo realizamos basándonos en la historia de la fracción, en la visión mal corregida de color lente, en la esquiascopía, y también en los hallazgos a la biomicroscopía. También tenemos el uso de imágenes, como lo son la topografía, tomografía, o incluso el OCT. La detección temprana de geratocono es importante, ya que las opciones de tratamiento como un cross-link en una persona que va progresando pueden ayudar a preservar una buena visión si la fracción diagnóstica la encontramos rápidamente. En el estudio, a inferior, se destaca que aún resulta difícil para los médicos, por ejemplo, en el estudio se refiere a los médicos novatos oftalmólogos, entonces como su humilde servidor aquí, identificar tempranamente a los pacientes con formas leves o sus clínicas de ectasia corneal. Sabemos que el geratocono es un trastorno progresivo de la cornea que comienza a una edad temprana y el diagnóstico se basa en el examen clínico y las imágenes de la cornea, como lo vimos anteriormente. Aunque en las primeras etapas, cuando no hay signos clínicos, el diagnóstico depende de la interpretación de imágenes de la cornea y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Les quería traer dos estudios, principalmente, este es uno, este es un estudio retrospectivo sobre 851 sujetos por ISARTI, utilizaron un diagnóstico de crón asistido por computadora para investigar los pacientes con ojos normales, queratocono y queratocono sospechoso. Su algoritmo matemático mostró una precisión del 96.56% en sujetos con queratocono sospechoso y del 99.5% en pacientes con queratocono leve a moderado. El algoritmo propuesto entonces es muy preciso y proporciona una plataforma de detección estable para ayudar a los oftalmólogos en la detección temprana de queratocono. Y este tipo de inteligencia artificial podría ser utilizado en los tomógrafos de Chainflux, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de que suenen un poco mágicos, dentro de las limitaciones que recalcan los autores de este estudio es la definición de queratocono sospechoso ya que aún no existe un concepto para esta identidad y también recalcan que el sistema óptico tiene algunas limitaciones en cuanto a la clasificación incorrecta de falsos positivos que pueden estar relacionadas con la similitud de clínica entre las etapas sanas y sospechosas de la enfermedad. Este otro estudio plantea una aplicación interesante de la inteligencia que la tocó y este es un trabajo de Kuo de la Universidad de Taiwán que está representado por el uso de Deep Learning con modelos neuronales con evolución a partir de la dirección de imágenes de computadora en contra de la sensibilidad y especificidad de los modelos en general del 90 de la vida de la enfermedad. La limitación que plantean los autores de este estudio es que utilizaron muy poquitas imágenes utilizaron 304 imágenes de las cuales 28 sospechosos 170 y 156 pacientes normales por lo tanto sacaron una conclusión de que esto es lo mágico y además tampoco tuvieron una especificidad tan grande se escucha muy cortado se escucha muy cortado soy yo o el resto pero no escuchó no escuchamos se escucha cortado Rodrigo está muy interesante cómo va a perder el audio Slavka a ver aquí saqué el video como me enseñaron espero que ayude un poco pero bueno otra de las limitaciones que plantearon los los jefes de este estudio es que el estudio fue monocéntrico si ellos hubiesen realizado un estudio multicéntrico hubiesen tenido una mayor cantidad de imágenes una mayor opinión de los distintos departamentos de córnea y hubiesen creado un algoritmo aún maderoso y así podría mostrarles muchos pero muchos estudios de keratocono versus inteligencia artificial pero acá tenemos Cochrane que es el alma de la ciencia en este el objetivo de este trabajo fue evaluar la precisión lógica de los algoritmos de inteligencia artificial para detectar keratocono en personas que presentaban errores reflectivos que no corregían con con lentes en pacientes que buscaban una cirugía reflectiva y en aquellos con sospecha de tener un keratocono la fuente como entrenaron estos algoritmos los 63 papers que incluyeron fue a través de tomografía topografía y OCT de segmento anterior se incluyeron como dije anteriormente 63 estudios desde el año 94 hasta el año 2022 o sea esto es bastante reciente y aquí viene la que cargue aquí la magia para el auditorio ya en realidad se ve mal pero igual se lo puede decir la precisión de la guía para keratocono parece casi perfecta tenía una sensibilidad del 98.6% y una especificidad del 98.3% o sea esto es magia la verdad es que no es tan así porque si nos vemos en respecto a la precisión dentro de los estudios y la certeza de la evidencia fue baja para esto y en cuanto a para keratocono subclínico disminuye tanto la sensibilidad como la especificidad siendo la sensibilidad un 90% y la especificidad un 95.5% y la certeza de la evidencia y el sesgo fue aún peor pero en términos prácticos en términos sencillos para keratocono si tenemos mil pacientes con keratocono mil pacientes en general hay 30 pacientes que si yo utilizo esta inteligencia artificial hay 30 pacientes que yo le diría usted tiene un keratocono usted no se puede operar de cirugía refractiva perfecto y no se me va a pasar absolutamente ningún paciente sin embargo hay 17 pacientes a quienes yo le diría usted tiene un keratocono tiene que ir a un a un hospital que no es así porque son pacientes sanos y en relación a keratocono precozo subclínico si volvemos a agarrar mil personas hay 9 personas a quienes le diríamos usted tiene keratocono pero hay una persona que dejaríamos libre y esa persona si le ofrecemos una cirugía refractiva empeoramos la ectasia coronial y dentro de las 910 personas restantes hay 49 personas a quienes le diríamos usted tiene un keratocono tiene que ir a ver tiene que ir a verse a un servicio terciario o a un equipo de córnea entonces los autores de esta revisión calificaron a la mayoría de los estudios como alto riesgo de sesgo preocupación en cuanto a su aplicabilidad y roles por lo tanto no es posible establecer conclusiones claras y confiables debido a alto riesgo de sesgo la heterogeneidad explicable de los resultados y las altas preocupaciones en la aplicabilidad todo esto redujo la confianza en la evidencia por lo tanto se tiene poca confianza en la evidencia sobre la exactitud de la IA para detectar keratocono manifiesto y se tiene poca o ninguna confianza en la evidencia relacionada al keratocono precoz además hubo un problema en cómo se desarrollaron los distintos estudios por ejemplo dentro del keratocono precoz los 28 estudios que incluyeron en esta revisión cada uno mostraba una definición distinta para keratocono precoz entonces hubieron problemas en cómo se realizaron los estudios haciendo que la IA parezca más precisa de lo que realmente es por lo tanto oftalmólogos 1 IA 0 hemos ganado la primera partida en relación a la keratitis infecciosa nuevamente no planeo entrar en detalle en ella pero sí mencionar que se refiere a una infección corneal y estas infecciones pueden resultar en una grave discapacidad visual e incluso la pérdida permanente de la visión si no se tratan de forma oportuna la keratitis infecciosa se refiere a un infiltrado corneal más una lesión epitelial y ocupa el quinto lugar entre la opacificación corneal entre las causas de cejera en países desarrollados y en vías de desarrollo y anualmente genera como cejera monocular 1.5 a 2 millones de pacientes nuevos al año los factores de riesgo que contribuyen al de la keratitis infecciosa son el uso de contactos enfermedades de la córnea anomalías de los párpados cirugías oculares previas el estado de inmunosupresión del sujeto el uso de corticoides tópicos por ejemplo puede ser causada perdón la idea la keratitis infecciosa puede ser causada por una multitud de gente incluyendo bacterias virus hongos parásitos sabemos a la biomicroscopía que existen ciertas que las keratitis infecciosas tienen ciertas características peculiares por ejemplo una keratitis fúngica podemos tener antecedentes de un trauma vegetal lesiones satélites bordes plumosos del infiltrado en una keratitis por acantomega por ejemplo podemos tener antecedentes de lente de contacto un anillo y que el paciente tiene mucho mucho dolor en viral en viral keratitis con la tensión de fluorescina podemos ver las dendritas en el epitelio entonces actualmente el diagnóstico de la keratitis infecciosa y la identificación subsiguiente en la etiología se realiza principalmente basándonos en la lámpara de hendidura también utilizamos cultivos para comprobar nuestros hallazgos pero podemos utilizar otros exámenes tales como biopsia de tejido sin embargo estos métodos diagnósticos tienen sus limitaciones siendo uno la experiencia no va a ser lo mismo que yo diagnostique una keratitis infecciosa por acantomega que lo haga el doctor Vega la doctora Mejía el doctor Torres o el doctor Donoso entonces acá es donde entra la inteligencia artificial que puede beneficiar significativamente a la sociedad y al sistema de salud dado que el diagnóstico de las condiciones oculares dependen en gran medida de la experiencia y además es importante considerar que la distribución de oftalmólogos en nuestro país no es equitativa y así lo señaló el doctor Mauricio López en el año 2017 a quien voy a citar textualmente en su entrevista hacia el Mercurio en materia en materia de temas pendientes en el sector hay que mejorar la distribución de especialistas oftalmólogos a nivel nacional sobre todo en las zonas extremas y asegurar que exista un tipo adecuado para realizar exámenes preventivos de diagnóstico y tratamientos a lo largo de Chile ha surgido entonces un número creciente de estudios que han utilizado la inteligencia artificial en el diagnóstico de queratitis infecciosa por ejemplo estos tres papers que tratan de hacer una revisión sobre su aplicación y han visto como esto ha ayudado tanto para el diagnóstico la detección de la etiología y además en el manejo de queratitis infecciosa siendo una herramienta que le puede ofrecer una solución avanzada a la escasez de oftalmólogos y mejorar la atención y los resultados para nuestros pacientes me gustaría mostrarles dos personas que este esperemos que cargue que este es el primer intento de aplicación de la IA en el diagnóstico de queratitis infecciosa y utilizó una red neuronal artificial o sea utilizó machine learning aprendizaje automatizado la importancia de este trabajo es debido a que la identificación rápida de agentes microbianos en úlceras corneales es crucial para una terapia oportuna y adecuada métodos tradicionales como la evolución a la lámpara de hendidura pruebas de laboratorio y microscopía con focal por ejemplo tienen limitación en la velocidad sensibilidad y disponibilidad en el sótero existe la microscopía con focal en nuestro servicio no está disponible en relación a los sujetos para este estudio se utilizan 43 imágenes en realidad y los cuales comprobaron si es gica versus bacteriana a través bueno como dije anteriormente el estudio el estudio el estudio el estudio utilizó una red neuronal utilizó como entrada tres neuronas generales estas tres neuronas uno se llamó factores predisponentes como un trauma o alente de contacto uso de corticoides tópicos la otra neurona se relacionó en relación a los factores sistémicos diabetes alcoholismo inmunosupresión y la última neurona se va definida en relación a las características de la úlcera tamaño profundidad y ubicación entonces en general la red se entrenó con 40 variables de entrada seleccionada en función de las características que ayudan a los oftalmólogos a diferenciar entre úlceras versus fúgicas acá les traigo las tres neuronas de en general de entrada que en realidad son 40 tenemos neuronas ocultas que son los factores que utilizamos los médicos para diferenciar entre úlcera bacteriana versus úlcera fúgica y cada médico de este estudio le agregó un valor a esa neurona oculta llegando a un promedio para que eso fuera ayudando a la clasificación de la úlcera por ejemplo si es una úlcera que tiene cortes plumosos va a tener mayor valor eso hacia queratitis fúgica que hacia queratitis bacteriana la red neuronal se hicieron dos pruebas la primera es de entrenamiento donde alcanzó un 100% de precisión tanto para úlceras fúngicas como bacterianas y luego de eso se hizo la prueba real que es donde disminuyó su precisión al 90% sin embargo si nos vamos ya entre bacteriana y fúgica alcanzó un 100% de precisión en relación a la úlcera bacteriana versus los médicos que alcanzaron una precisión del 61% y en relación a la queratitis fúgica la IA alcanzó clasificó correctamente 13 de los 17 casos y los médicos clasificaron correctamente 11 de los 17 casos acá dentro de las limitaciones de este paper ellos plantean la menor sensibilidad en la clasificación de úlcera fúgica en el conjunto de pruebas ya que podría ser que utilizaron pocas imágenes para enseñarle a la IA lo que es una queratitis fúgica plantean que si aumentan esto la IA podría llegar a alcanzar una precisión similar a la úlcera bacteriana y además creen la precisión general de la IA en el de pruebas versus el de entrenamiento porque los médicos sobrecorrigieron más ciertas variables y eso pudo haber afectado el desempeño de la inteligencia artificial entonces el estudio demuestra el potencial de los sistemas basados en red neuronal artificial para mejorar la precisión y velocidad diagnóstico de bolseras corneales ayudando a los médicos a tomar decisiones más informadas o sea esto sigue siendo una herramienta para nosotros y no nuestro dogma en relación a este otro estudio que quería mostrarles que es de Ian LB usa deep learning y crearon una inteligencia artificial que le pusieron ResNet esto utilizó microscopía con focal para detectar a los pacientes con queratitis fúngica fue el primer paper que habló de queratitis fúngica y microscopía con focal en vivo y para comprobar que efectivamente diagnosticaron correctamente utilizaron el cultivo corneal para esto y el objetivo del estudio fue basado en un algoritmo de aprendizaje profundo o sea deep learning para diagnosticar automáticamente queratitis fúngica en imágenes de microscopía con focal en vivo bueno acá solamente mostrarles que la microscopía con focal es una técnica no invasiva que visualiza patógenos causales en tiempo real en este caso con imágenes de alta resolución fúngica en una corta patológica en la imagen de bueno luego de excluir imágenes desenfocadas demasiado brillantes demasiado oscuras y esto también lo presentan como una limitación del estudio que la imagen tuviera un poco de pixeles si me equivoco utilizaron 499 pixeles de resolución que es poquito como un teléfono de lo antiguo incluyeron 2088 imágenes de esto perdón de esto con crear dos grupos uno que incluía pacientes diabéticos y otro que no incluía pacientes diabéticos la precisión en los pacientes del grupo que no diabéticos perdón era alrededor del 96% pero hubo 20 imágenes diagnosticadas como imágenes fúngicas o sea 6 pacientes que hubiesen sido tratados con natal por ejemplo y 14 como imágenes no fúngicas o sea 14 pacientes se hubiesen pasado y sabemos las consecuencias fatales de tener una queratitis fúngica y en el conjunto de entrenamiento número 2 donde incluyeron pacientes diabéticos la decisión disminuía 6.26% entonces por lo tanto en el campo diagnóstico médico una precisión 96.26% no es suficiente para un tratamiento médico por lo tanto este sistema solamente puede considerarse como un método auxiliar para proporcionar una referencia para el tratamiento oportuno los autores además declaran que si hubiesen tenido la posibilidad de tener aún más imágenes y de mejor calidad hubiesen podido enseñarles mejor a su vida y mejorar la precisión de ambos dos grupos alcanzando una precisión aceptable para el área médica entonces al final es como si estuviéramos en 1996 y fuéramos Cásparov ganando en Filadelfia pero creo que más que ver a la inteligencia artificial como una competencia deberíamos verla como un ayudante o un becado que nos va a hacer el trabajo mucho más fácil la inteligencia artificial ya a modo de conclusión tiene el potencial de formar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la córnea mejorando significativamente los resultados en oftalmología las aplicaciones actuales de la guía en este campo están demostrando resultados prometedores y se ilumbran futuro con grandes avances científicos puede que en algún momento seamos Cásparov perdiendo contra la inteligencia artificial como lo hizo él en 1997 con la continua evolución de la tecnología de la inteligencia artificial su adopción podría generalizarse ampliamente podría agilizar los diagnósticos precisos felicitar planes de tratamiento personalizado y mejorar así los resultados de nuestros pacientes en el futuro esto podría automatizar la detección de microorganismos ofrecer consultas remotas en áreas rurales por ejemplo los que nos famoizan y mejorar la precisión de los tratamientos oftalmológicos reduciendo los errores humanos y mejorando el acceso a atención médica ocular y ya para contarle algo más avanzado que Cásparov esto ocurrió en el año 2016 Go es un antiguo juego de mesa estratégico que se originó en China hace 2500 años atrás es conocido porque utiliza pocas reglas pero hay que pensar bastante yo nunca lo he jugado pero pero así salía en el documental que me vi el objetivo principal de esto es controlar la mayor cantidad de territorio en el tablero y el territorio se define como las áreas vacías del tablero que están rodeadas por las piedras de un jugador tenemos acá el documental AlphaGo AlphaGo es una inteligencia artificial creada por DeepMind que fue comprada en el año 2015 por Google Lee Sedul que es uno de los que se ve allá acá Lee Sedul es uno de los jugadores de Go profesional subcoreano considerado como uno de los mejores jugadores y es como su propio Cásparov en este juego AlphaGo y Lee Sedul se enfrentaron en una serie de cinco partidas en el año 2016 en Seúl en Corea del Sur y bueno jugaron cinco partidas de las cuales solo una partida pudo ganar Lee Sedul lo que fue una sorpresa para muchos expertos en Go y en inteligencia artificial similar a lo que le pasó a nuestro Cásparov en el año 1997 Lee Sedul en el año 2019 anunció su retiro del juego Go como profesional y él citó que su razón fue el creciente dominio de la inteligencia artificial como una de las razones muchas gracias en el año 2001